Hoy en Cristina Más de un millón de niños son vendidos El 87% de estos son explotados sexualmente Anita a los 14 años es vendida por alguien muy cercano Alguien de su propia familia La gente no se da cuenta en Estados Unidos De sus hijos también están en peligro La personita más jovencita que ustedes encontraron allí Era un bebé de nueve meses Como madre me sentía impotente Yo nacía en lo que él me decía Iba a matar a mi familia No hay manera de rescatar a estos niños Porque si tratas de matar Este es un buen día Me atrasaba, me golpeaba Señoras y señores Cuando este libro llevo a mis manos Se titula Los niños de nadie Simplemente y a pesar de los años que llevo Ejerciendo como periodista Yo no podía creer El horror que viven algunos niños Niñitos y jovencitos Que son traídos a los Estados Unidos Para ejercer la prostitución Si, me escucharon muy clarito y muy bien La prostitución Niños Y por eso quiero compartir con ustedes Una triste realidad Oigan esto Más de un millón de niños Son vendidos Y el 87% de estos Son explotados sexualmente Por medio de la pornografía La prostitución Y el turismo sexual La realidad en Latinoamérica De tráfico de niños Es verdaderamente alarmante La UNICEF reporta Que 1.2 millones de niños Son parte del tráfico humano Alrededor de 4 millones Sufren de explotación sexual Las víctimas de la trata de personas Siempre son los más vulnerables Quienes sufren una situación de pobreza Y buscan un mejor futuro Pueden ser esclavizados En maquilas O campos agrícolas Las mujeres en el oscuro túnel De la explotación sexual Los niños En el infierno de la pornografía Y la pederastia El contrabando de personas Y en este caso El contrabando de niños Es el negocio más grande Del crimen organizado Solo después El narcotráfico Y del tráfico de armas Ustedes se imaginan Señores Esto no es Un problema de Latinoamérica Eso lo estamos viviendo aquí En los Estados Unidos también De acuerdo a la ONU En este país Se prostituyen Más de medio millón De menores Veinte mil Se encuentran En la ciudad de New York Otros cien mil Son explotados En pornografía infantil En este programa Me acompaña el periodista Investigativo Y escritor mexicano Víctor Ronquillo Víctor, mi colega Es el autor del libro Que motivó este programa Vuelvo y se los presento Los niños de nadie Sus libros se han publicado En México En Italia En España En Estados Unidos Y quiero dar una fuerte Bienvenida a Víctor Gracias por venir Muchas gracias Y por confiar en nosotros Muchas gracias Muchas gracias Cuando empezamos el programa Víctor diciendo Que este negocio Es el negocio organizado Más grande Aún más grande Que el negocio de las drogas El negocio de la venta De armas Es que Por ejemplo En el caso de las drogas Cuando la gente compra drogas La consume y se acabó Pero en el caso De vender un niño Lo vuelves a usar Y lo vuelves a usar Es terrible Porque además Causas un dolor Muy profundo En estas víctimas Causas un dolor Que es irreparable En la mayoría de los casos Es una fractura humana Muy dolorosa Te lastima en lo más profundo Porque te reduce A ser mera mercancía Esto es muy fuerte Muy terrible Y creo que esto Lamentablemente Es una realidad Que ha venido incrementándose Y hay que mencionar Y decirlo con todas las palabras Cristina La mayor parte De las víctimas De la trata de personas Tienen como origen Los países De la pobreza Los países De Latinoamérica Los países del sur Y el destino final Donde se consumen Estos niñas Estos niños Estos menores de edad Son los países Del llamado desarrollo El norte Esta realidad Como bien lo decías Al inicio del programa Está aquí En Estados Unidos ¿Qué tiene que ver México con todo esto? México es un país Singular Porque al final de cuentas Es un país Que se convierte En muchas ocasiones En el país De tránsito fundamental Es también un país De origen De la mayor parte De las víctimas Pero también en México Esta realidad Cobra Según la Unesco Alrededor de 20 mil víctimas Que vienen de Guatemala Que vienen de Honduras Que vienen de El Salvador Y que quedan varados En su viaje Rumbo a la frontera Yo pienso que es bien importante Explicar eso De quedar varados En su viaje Por ejemplo Hay veces que a un papá O una mamá Desesperados Le pagan a un pollero Para que les traiga A los niños De Estados Unidos Vamos a suponer Que el pollero Agarra al niño Cobra la plata En el país de origen Y luego le dice A los padres ¿Sabes qué? Tu hijo murió En el desierto Ya cobra por un lado Y por el otro lado Se quedan con el niño Es cierto Y resulta que estas historias Son cada vez más frecuentes Y uno encuentra a estos niños En las calles de Tapachula Los encuentra en los bares Los encuentra también En el basurero Como quizá lo veamos Más adelante En este programa Y en el fondo de todo Son niños Que muchas veces Sus padres están De este lado de la frontera Padres que están trabajando mucho Que han ahorrado Unos cuantos dólares Y que pagan a estos polleros Para que trasladen a sus niños Cada vez es más frecuente De acuerdo al consulado De Guatemala De Honduras De El Salvador En Tapachula Que estos niños Se queden ahí Atorados En esta frontera O lo que es peor Sigan con su viaje Rungo al norte Y encuentren Redes de explotadores Que pueden ser lo mismo De explotación laboral O pueden ser lo mismo De la explotación sexual En otros puntos Del país Hay algo que también Quiero decir Que es muy importante Cristina Realmente En muchas de las ocasiones Encontramos esta realidad Ligada al crimen organizado Por eso es tan abundante La ganancia Al final de cuentas Son redes de crimen organizado Que operan En muchas ocasiones También hay que decirlo Con todas las palabras Con la corrupción A su favor Tienen un cerco Que les permite operar Que está ligado A las autoridades Y algo que también Es lamentable La economía del delito Una economía De miles de millones De dólares Vamos a hablar un poquitito De los casos Que tú tienes en tu libro Que son casos bien crudos Por ejemplo Esa niña Que tan crudamente Habló en tu libro Que se llama Anita Cuéntame de ella Bueno Anita es alguien A quien yo admiro mucho Lo admiro porque es una sobreviviente Anita pudo decir Basta Fíjate Cristina Que realmente Para mí era muy importante El terminar el video Con el testimonio de Anita Anita diciendo Hasta aquí Pero Anita tiene tras de sí Un verdadero itinerario Del dolor Anita a los 14 años Es vendida Por alguien muy cercano Alguien de su propia familia A un primer explotador Y Anita tiene 14 años Cuando logra romper con esta cadena Tiene 16 años Yo le preguntaba a Anita Anita Y todas las víctimas Que tú encontraste En distintas casas En que fuiste sometida A esta explotación sexual Eran menores de edad Y Anita me dice Con todas sus palabras Sí Y la más pequeña de ellas Tenía 9 años Es francamente doloroso Yo quiero ver la entrevista Que Víctor le hizo a Anita Por favor Pagaron por mí Entonces Me vendió totalmente Y entonces Aquel hombre Era mi dueño Y luego A ese otro hombre Le pagó otro Y entonces El otro era mi dueño Y así Fue cambiando de De violentador Como si fuera un juguete Su testimonio Es el de una víctima De las redes dedicadas A la data de personas Que operan en México Anita tiene ahora 16 años Vivió sometida Y explotada Desde los 14 Un día Se atrevió a decir Basta Y escapó Hoy puede contar Su historia ¿Qué más podemos hacer En la entrevista De Anita? Tenemos varias partes Para ver Yo creo que es muy importante Mencionar algo Anita es víctima De crimen organizado Quienes La Prostituyen Quienes la explotan Son capaces Son capaces No solo De trasladarla Sino son capaces En una situación Francamente perversa De llevarla por la mañana A la escuela De comprarle ropa Anita Digamos En su vida diurna Era una niña Normal Hasta que caía la noche Hasta que caía la noche Y hay que mencionar Que también Usaban escoltas Para cuidarla Lo que te deja ver ¿Una escolta en qué sentido? Una escolta quiere decir Alguien que la llevaba A la escuela Que la cuidaba Y que esperaba por ella Anita y las demás niñas No podían salir solas Las llevaban al...